Música Esta noche otra vez la veo Agotarme las ganas no puedo No sé cómo vaya a pasar Pero sé cómo va a terminar Es que todavía no puedo explicar La rica mami que tú estás En un rato otra vez la veo Agotarme las ganas no puedo No sé cómo vaya a pasar Pero sé cómo va a terminar Es que todavía no puedo explicar La rica mami que tú estás Yo estoy afuera La rica mami que tú estás Me acelera Y la empuja con tu cartera Algo mágico va a pasar cuando estamos tú En un rato otra vez la veo Agotarme las ganas no puedo No sé cómo vaya a pasar Pero sé cómo va a terminar Es que todavía no puedo explicar Qué rica mami que tú estás Mami Chula Estoy al borde de la locura La máscara de toda la pintura Tu beso hasta la pena me cura ¡Venga! ¡Hazla en nosotros! ¡Hazla en nosotros! La máscara de toda la pintura Ya tienes que volver a pasar 기ד Que toda esa esfora ¡Hazla en nosotros! No sé cómo dove seguir Contraste algo Quítate menos recipiente ¡Hazla en nosotros! ¡Hazla en nosotros! ¡Hazla en nuestro club! ¡Hazla en nosotros! ¡Hazla en nosotros! No sé cómo va a 우리�as ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!